A la medida, pocas cosas en la vida encontrarás Y con el tiempo, sin darte cuenta, en su momento lo verás A la medida, solo hallarás lo que cabe en tu corazón Buscando afuera, es más certera una triste desilusión Creo que venimos, a este mundo nada más para aprender Y sin pensarlo, tarde o temprano alguien te lo hará entender Con tu permiso, con mis defectos, a otro lado yo me voy Más nunca olvides, que yo te amé con lo bueno y lo malo que soy No hay hombre perfecto, no hay Como el que buscaste en mí Perfecto es la lluvia que hay Y no la que no has de elegir Como inventaste que era yo, esa infalible solución Te haría feliz por siempre a tu corazón Tu hombre perfecto será El que nunca a ti llegará No hay hombre perfecto y no hay Como el que buscaste en mí Perfecto es la lluvia que hay Y no la que no has de elegir Como inventaste que era yo, esa infalible solución Te haría feliz por siempre a tu corazón Hombre perfecto será El que nunca a ti llegará ¡Uy! ¡Mayorre perfecto! Por más que busquen el mundo, todos tenemos defectos ¡Mayorre perfecto! Yo peor es que otro, pero con muchos sentimientos ¡Mayorre perfecto! Yo te aseguro bien, a ti un hombre perfecto No vas a conseguir ¡Mayorre perfecto! Son pocos como yo, casi perfecto ¡Uy! Oye, por poco Mister Perfect No hay, no hay No hay, no hay Un hombre perfecto Oye, mía No hay, no hay No te mates buscando que no hay No hay un hombre perfecto Yo no te miento No hay, no hay No hay un hombre perfecto No hay, no hay No hay, no hay Perfecto Eso te lo prometo ¡Woo! Nobody's perfect No hay, no hay ¡Woo! No hay Gracias por ver el video